Comenzando el día con Dios, comenzando el día con Dios, iniciamos Por un minuto piensa y analiza que el Todopoderoso diga Bueno, yo soy Dios, soy grande, soy magnífico, soy el único y verdadero Dios Le voy a dar todo lo que ella ore Cuando ella ore yo le voy a dar lo que ella pida Imagínate que Dios determina hacer eso con esta sielva Pero resulta que la sielva deja de orar, tapa su boca y no busca a Dios ¿Qué va a pasar? Dios no hará nada Aunque usted no lo cree, eso es lo que la Biblia dice Que Dios solo va a responder a la oración Jesús dijo no reciben porque todavía no han pedido Dios solo va a responder al clamor y a la oración Dios no le responde un mudo espiritual Sigo paro Y le dice Zacarías tu oración ha sido escuchada Y como respuesta que Dios escuchó tu oración Yo estoy aquí en respuesta a eso Para enviarte cual era la razón de Zacarías Tener un hijo Y decirte que tu mujer Elizabeth tendrá un hijo Y no solo un hijo sino que producirá gozo y alegría Y todos se gozarán Porque él halló y hallará gracia para con Dios Y este será grande le dice el ángel Es un profeta lo que vendrá No beberá sidra ni vino Porque él es, él caminará en el poder de Elía En el espíritu de Elía Él es el que prepara el camino Le dice el ángel Y tu hijo Zacarías Será lleno del Espíritu Santo desde el vientre Alguien alabe la gloria de Dios El ángel profetizando Lo que iba a acontecer Y sabe que hace Zacarías Cuestiona al ángel Era tanta la imposibilidad Que él había vivido Estaba tan impotente Ante la esterilidad De su esposa Lo había intentado tantas veces Habían hecho cuantas cosas pudieron Que literalmente este sacerdote No tenía ya fe Había perdido la esperanza De que pudiera tener un hijo A los 30, a los 40, a los 50 Todavía se reía solo Pensando en que iba a tener el hijo Pero cuando entró a los 80, a los 90 Toda idea En él y en su esposa De tener hijo desapareció Había Había sido tan desilusionado Tantas veces Que ya le costaba creer una más Había creído tantas veces Y no había visto nada Que determinó dejarlo así Y cuando el ángel le dice Lo que va a suceder Está tan atado Y tan Amarrado a la imposibilidad Que ni siquiera Mirando un personaje Lleno de gloria Él le puede creer Su corazón Estaba tan lleno De incertidumbre Y de duda Que mirando Que él entró solo Y de repente Aparece un ser brillante Y le dice Lo que va a suceder A él le cuesta creerlo ¿Sabe cuántas personas No es el diablo Que lo mantiene atado? Sino que han perdido la fe Porque lo han intentado Tantas veces Y le ha fallado Tantas veces Que lo que han creado Es una fortaleza mental Y se han llegado A convencerse De que con ello Dios no lo va a hacer Y cuando Dios le habla No le pueden creer a Dios Porque ha sido Tanto los obstáculos En la vida Y los muros Que han enfrentado Que ellos creen Que Dios lo puede hacer Con cualquiera Menos con ellos Y están aquí Sentados Están en las redes Pero es aquí Que hoy Dios me envía Para decirte Zacaría Tus oraciones Han sido escuchadas Y aunque la duda Ha invadido tu corazón Yo quiero que sepa Que Dios tiene Todo el poder Para hacer realidad Lo que él dijo Que va a hacer Esa es la verdad De porque este hombre Duda O parte de la verdad El ángel le dice Como te atreves A dudar De mis palabras Graviel El mismo que estaba Con Daniel A lo mejor Casi mil quinientos O mil años Entre O mil y pico de años Cientos de años Entre Daniel Y Zacaría Fíjense que los ángeles No se ponen viejos Ni se ponen flacos Ni se engordan Estático ahí El mismo personaje Que habló con Daniel Cientos de años Después está hablando Con Zacaría Y el ángel Y el ángel le dice Como te atreves A dudar de mí Yo que habito Yo que estoy En la presencia De Dios Escuche ese ángel Él dice Yo habito Yo estoy En la presencia Del Dios Vivo Y yo fui Enviado Para decirte esto Pero por cuanto Tú has dudado Tú quedarás Mudo Hasta que se cumpla Porque ciertamente Se cumplirá Y tú Abrazará A ese Zacarí A ese Juan el Bautista Ciertamente Se cumplirá Ese ángel Tenía Tanta autoridad Que le dijo Ni tu duda Puede conmigo Se va a cumplir Hay alguien Que alaba La gloria de Dios Lo dejó Mudo ¿Por qué Lo dejaría Mudo? Porque exactamente Sus palabras Fueron las que Provocaron Esa situación Y Dios Prefiere Enmudecerte Por cinco años A que tú Dañes El plan Y el propósito A un profeta Dios le dijo Quédate mudo Y le dice Que le coció Por dentro Y no pudo Hablar Por un tiempo Porque a veces Lo que más No mete En problema Exactamente Lo que usted pensó Nuestra boca Y a veces Hay palabras Que hablamos Inspirada Por el desánimo Inspirada Por la persecución Inspirada Por la murmuración Que hacen Inspirada Por El desánimo La duda La incertidumbre Que lo que hacen Es dañar Lo que Dios Determinó Para nosotros En mi país Dicen Que solo en boca abierta Entra moca Habemos personas Que necesitamos De tiempo en tiempo Enmudecer Para no dañar El plan de Dios Lo enmudeció Dios Por un tiempo Nueve meses Mudo Que buena vacación Le dieron a la lengua De Zacarías Nueve meses Sin hablar Hay algunos Que no vinieron hoy Que si Dios Le habla De enmudecer Un mes Le dice Mira si quieren Castígame Maduro Pero no 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 me impida Dejar de hablar Hablan tanto Que no pueden durar Una semana Sin hablar A su nombre Pero a veces Es bueno Enmudecer Especialmente Frente a oídos Que no quieren oír A su nombre Finalmente Finalizo Lo glorioso Es que el niño Nació Y cuando nació Tal como dijo El ángel Graviel Estaban buscando Que nombre Ponele Algunos decían Zacarita Zacarías 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 Junior Y él Escribió A mí me dijeron Que él se tiene Que llamar Juan Pero Zacarías Tú vas a romper La regla Porque no hay Nadie En tu genealogía Que se llame Juan Los israelitas Tienen esta costumbre Yo vi un israelita Y le pregunté Cómo te llama Y me dijo Fulano De Abraham Hijo de Abraham De Abraham Y me mencionó Como diez gente Porque así yo pone Los nombres Por descendiente A su nombre Pero Dios dijo Que se llamaría Juan Si hay algo Que tienes que saber Es que lo que Dios Te va a dar Ya Dios le puso Su propio nombre A su nombre A su nombre Y dice la Biblia Que él escribió No Se llamará Juan Sigamos Las profecías Y ahí Él habló Y se le soltó La lengua Ya el milagro Estaba hecho Ya su boca No lo podía echar A perder Estaba Nacido Juan Y el hijo Se llamará Juan Dijo Dios Dice que todos Se espantaron Porque el tipo Tenía nueve meses Sin hablar Y habló Solo para decir Juan Es su nombre Porque es apartado Por Dios Es llamado Por Dios Es ungido Por Dios Preparará El camino Del Señor El Señor Dice que no le den Ni vino Ni sidra Y que este Será grande Ante Dios El centro El centro de este Mensaje es Que Dios No llega Tarde Tal vez para Zacarías Y Elizabeth El bus Se había ido Tal vez no había Oportunidad De volver A tener hijos Habían perdido La esperanza Sin embargo Dios llega En el momento Del tiempo De Dios Y dice Este año Próximo Tú abrazará Lo que tanto Tú oraste Y esperaste El centro De este mensaje Son dos Dios No llega Tarde Él llega A tiempo Agradecemos a Dios Por esta palabra Y a ti Por escucharla Acompáñanos mañana Porque comenzando El día con Dios Es lo mejor Comenzando el día Con Dios Comenzando el día Con Dios Ayúdanos dando like Y compartiendo Además invitamos A dejar tu comentario O petición de oración